El asfaltado de esta vía de un kilómetro y medio aproximadamente entre la entrada principal desde la carretera interamericana Sur y el Salón Comunal será el primer proyecto en el cual trabajen en la nueva Asociación de Desarrollo Integral de las Mercedes Arriba. En la agrupación saben que es una obra onerosa y que requiere de mucho trabajo, pero están convencidos de que lo lograrán. Precisamente este proyecto fue dado a conocer por la Junta Directiva de la agrupación durante la conformación legal de la misma. En la organización confía en que trabajando de la mano con la Municipalidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se logrará. ¿Y por qué prioritario? Porque afirman que por su estado actual muchas veces ni el autobús puede brindar el servicio. El primer proyecto que tenemos es conformación, ampliación y asfaltado de los caminos principales de la comunidad. Porque son caminos que en este momento, gracias a Dios y soberano, pero son caminos que cuando llueve no podemos salir. Un día de estos no dentro del bus porque el camino está totalmente deteriorado. Hay mucho trabajo en caña, en café, que el camino se deteriora bastante y es un poco difícil. Entonces el proyecto número uno es arreglo de caminos vecinales. Hemos sufrido, hemos carecido de lo que se llama los arreglos de caminos vecinales, que ya esto no es tan vecinal porque aquí tenemos una población bastante grande y tenemos una necesidad realmente muy importante de asfalto. Estos caminos cuando llueve es triste salir a pie por acá. Acá son unos barriales, tenemos unas cuestas bastante complicadas y realmente el gobierno local y el gobierno nacional nos han abandonado en la comunidad de las Mercedes. Para la constitución, el salón comunal de la localidad en Pérez de León se llenó de vecinos de diferentes edades, quienes dijeron presente y se contó además con el representante de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal de Inadeco. Esta es la asociación número 16 que se conforma en el distrito de Cajón. Las Mercedes Arribas es un pueblo donde hay 225 casas y viven unas 600 personas. La población en su mayoría se dedica a la producción de café y caña. El síndico de Cajón, Milton Badilla, dijo que la conformación de esas agrupaciones es importante porque trabajan más por las necesidades que tienen. Una asociación que ya hoy, a partir de hoy, pasa a engrosar ese número de asociaciones del cantón y en una lucha que ellos han dado porque son un grupo de vecinos muy organizados en realidad, al igual que la mayoría, pero ellos se han organizado. Y como usted ve hoy, es una fiesta, ¿verdad? Una fiesta en el buen sentido de la palabra, donde dirigentes de acá y de otras comunidades pues están compartiendo para que pues podamos trabajar unidos como siempre lo hemos hecho en Cajón. Cabe indicar que aparte del camino, también en la asociación sueñan con tener un gimnasio.